Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad que dice, sea una función definida de menos infinito a 1 en R, cuya expresión es x más 2 por e elevado a menos x, si x es menor o igual que 0, y a por raíz de b menos x, si está entre 0 y 1. Dice, determina a y b sabiendo que f es derivable en todo su dominio. f es derivable en todo su dominio. Esto implica dos cosas, si f es derivable, tiene que ser continua, ¿vale? Si f es derivable, esto implica que es continua. Pero que sea continua no implica necesariamente que sea derivable, ¿vale? Puede ser que sea continua y no sea derivable, como la que hemos visto antes, el valor absoluto es continua en el 1, pero no es derivable. Entonces, teniendo en cuenta eso, si te dicen que es derivable en todo su dominio, quiere decir también que es continua en todo su dominio. Y entonces, esta condición no es una condición, son dos condiciones que nos hacen falta para despejar las dos incógnitas. Entonces, ¿dónde tiene esta función problema? Porque aquí no tiene problema, ¿vale? Aquí es derivable y aquí también es derivable. Donde puede tener un problema es donde salta, que es el 0. ¿Vale? Entonces, voy a usar la definición de continuidad y derivabilidad en 0. Continua en 0 y derivable en 0. Para que sea continua en 0, tiene que existir el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Y tiene que existir el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Y tiene que existir f de 0. Y además, los tres tienen que ser iguales. Pues aplicando la definición, calculo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que sería sustituir el 0 aquí. Y me quedaría 0 más 2 por elevado a 0, que es 1, es 2. Por la derecha sería sustituir el 0 aquí. Me queda a raíz de b. Y sustituir el valor de la función sería sustituirlo aquí, que también da 2. Y los tres tienen que ser iguales. Este tiene que ser igual que este, obviamente. Entonces, de aquí me sale una ecuación que es a raíz de b es igual a 2. ¿Vale? Yo tengo una ecuación. Ahora voy por la otra. La otra sería... Para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua. Voy a hacer la derivada por aquí. La derivada de x sería 1 menos 2 por elevado a menos x. ¿Lo ves? La derivada de x es 1. La derivada de elevado a menos x es menos elevado a menos x. Por eso he puesto el menos aquí. Y la derivada de esto sería la derivada del primero. Nada, es una constante. A por la derivada de esto, que sería 1 partido 2 raíz de b menos x por la derivada de b menos x, que es menos 1. O sea, que sería, ya poniéndolo bonito, menos a partido 2 raíz de b menos x. Si está entre 0 y 1. Ahora, para que sea derivable, tiene que existir el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, de f' de x, porque es la derivada. Por la derecha también tiene que existir. Y tiene que existir f' de 0. Y tienen que ser iguales. Por la izquierda sería sustituir el 0 en la derivada. Que sería 1 menos 1 menos 2, ¿no? menos 1, ¿sí o no? 1 menos, esto es elevado a 0, que es 1. 1 menos 2, menos 1. Por la derecha queda menos a partido 2 raíz de b. Y en 0, vamos, f' de 0 es igual, menos 1. Entonces tengo otra ecuación. Esto tiene que ser igual que esto. Sería menos a partido 2 raíz de b, tiene que ser menos 1. Y ya tengo dos ecuaciones para despejar las dos incógnitas. Por un lado a raíz de b es igual a 2. Y por otro menos a partido 2 raíz de b es igual a menos 1. Voy a pasar esto aquí multiplicando. Me queda que a es igual a 2 raíz de b. con menos menos se simplifica y lo sustituyo aquí arriba. Me queda 2 raíz de b raíz de b igual a 2. Me queda raíz de b al cuadrado es b igual a 1. Pues ya está. b vale 1 y a vale 2 raíz de b a vale 2. Si a vale 2 y b vale 1 es continua y derivable. ¿Vale? Como los menos.